Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un video donde les voy a hablar a través de este afiche aficionado de la película Malio Pony, la cual se estrenó ya este año y como yo ya le dije anteriormente, esta película la vi hace casi dos meses y bueno, como sabemos la película Malio Pony está basada obviamente en la serie de televisión Malio Pony, la magia, la amistad la cual se está transmitiendo desde fines del año 2010 y bueno, y como sabemos esta serie se transmitió primero se transmitió primero entre 2010 y 2014 por el canal HOV y ahora se está transmitiendo desde, obviamente desde Estados Unidos a través del canal Discovery Family que reemplaza el canal HOV y lo transmite desde el año 2012 el canal Discovery Kids y bueno, también como sabemos esta película, en esta película gira en torno al primer festival de la amistad en ecuestria y bueno, los personajes nuevos que aparecen, aparte de las seis protagonistas más el dragón Spike que es el ayudante de la protagonista tu Alex Parkle, los nuevos personajes son por ejemplo la reina Novo la princesa Skystar que gobiernan el universo de las Pony Marina también la pirata Capitán Celiano que se juntan con las Pony cuando escapan de un pueblo en medio de un desierto donde conocen al gato Capper recordemos que las Pony tienen que ir a donde los hipogrifos a salvar a salvar a salvar ecuestria que ha sido atacado por un que ha sido atacado por el rey tormenta y aquí está la Pony Unicornio cuando roto Tempest Shadow y el otro ayudante de... y aparte de Tempest Shadow el otro ayudante de el rey tormenta es Gruber y bueno, y también está... bueno, el gato Capper ya lo mencioné también otra Pony, otro personaje que casi se me olvida mencionar es que también el nuevo es una Pony Pegaso que no me acuerdo cómo se llamaba pero sé que es la que canta en el Festival de la Amistad y al principio de la película está... está... ¿cómo decirlo esto? esta aparece al principio para... llegando a Ecuestria para el Festival de la Amistad y bueno y en cuanto a mi opinión, bueno, la película no me pareció ni buena ni mala, solamente que la... la animación no es la misma que de la serie animada distinta, pero sí tiene las mismas voces que tiene la... la serie... de la magia y la amistad y bueno, eso es lo que quería comentarles y bueno, con esto me despido adiós camifuera chao